A Rosángela le preguntaron, ¿Quién te gusta de los chicos? Ah, me gusta Zumba. Y yo volteo y digo, ¿De verdad? ¡No se creí! Alejandro Benítez, más conocido como Zumba, confesó que el romance que tenía con Rosángela era verdadero por su parte. Todos los verdaderos, los originales, los históricos, ¿Qué más? Los verdaderos, los originales, los históricos, ¿Qué más? ¿Qué fue más falso en combate, tus trenzas o tu romance con Rosángela? le preguntó María Pía. ¿Qué fue más falso en combate, tus trenzas o tu romance con Rosángela? Yo siendo el rostro del programa, estaba tranquilo en un lado y de repente entró Rosángela y le preguntaron, ¿Quién te gusta de los chicos? Ella dijo, me gusta Zumba porque es un chico emprendedor, guapo, baila bien, narró Zumba dejando en shock a los presentes. Entonces sí, me gusta porque es un chico emprendedor, guapo, magnético, es más que... Bailarín, bailarín. Pero son históricos, son prehistóricos. Ay, carlota, no seas así. Como son históricos, el día de hoy van a responder. Incluso recordó que Rosángela le dijo que su madre era fan de él. Su mamá, mi ex suegra, decía que yo era un chico lindo y yo me la creí. Me la creí porque si la gente dice que te quiere, te lo dice de verdad, agregó Zumba. Estoy con mi sol, cubita lentosa. Muéranse en vías. Hermano, ¿Viste un video que me hiciste? En el 2022, Rosángela negó en varios momentos que haya sido novia de Zumba, asegurando que todo fue armado. Los verdaderos, los originales, los históricos, ¿qué más? Lo valdría ser un único secreto. Bueno, pero son históricos, son prehistóricos. Ay, carlota, no seas así. Como son históricos, el día de hoy van a responder. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Break. Por YouTube.